Un presunto pandillero de 17 años de edad y de nombre Julio César Domínguez fue asesinado esta tarde en la calle La Labor de la Comunidad Quiñones, ubicada al oriente de la capital. Al parecer, el asesinado pertenecía a los revolucionarios de la Mara 18 y fue muerto por los sureños siempre de esa misma agrupación. El cuerpo presentaba más de 16 impactos de bala de arma calibre 9 milímetros.